La mente de Israel no fue renovada para la Tierra Prometida. Tenían su vieja mentalidad. ¿Verdad? Porque los israelitas no tenían la actitud y mentalidad correcta para caminar en libertad. Estaban cómodos en volver a su pasado de esclavitud. Y puedes ponerte cómodo. Ellos estaban cómodos con cualquier cosa. Bueno, pues es todo. ¡No! Hay algo que puedes hacer. Hay algo que puedes hacer con tu vida. Hay algo que puedes hacer con tu vida. Hay algo que puedes hacer sobre tus circunstancias. Hay algo que puedes hacer. ¡Hazlo! Si logras renovar tu mente al hecho de saber quién eres en Dios... Yo paso la mayor parte de mi vida renovando mi mente en quién soy en Dios. No tuve a un padre al crecer y necesitaba a Dios en mi mente de verdad. Tengo su ADN dentro de mí. Yo creo lo que Él dice. Seré un padre para los huérfanos, así que dije gracias. Dijo, voy a adoptarte. Y yo dije gracias. Vamos. Dios está de tu lado. Y su meta es que camines libre. Porque ellos dijeron, elijamos a un líder y regresemos. Ten cuidado a quien sigues. Un líder debe ir a un lugar y debes preguntarle a dónde va. Físicamente, fueron liberados de Egipto. Pero mental y emocionalmente, seguían atados a su lugar de origen. Seguían atados, atados a su pasado y de dónde venían. Entiendo que no debas olvidar de dónde vienes. Pero a veces, donde la razón por la que no estoy en mi lugar de origen... ...es porque cuando estuve ahí no había crecido al punto que crecí ahora. Estoy agradecido y a veces cuando voy a visitar... ...veo a personas que siguen estancadas. Chicos que se reían de mí y decían que no era muy inteligente. Los maestros que me dijeron que nunca lo lograría. Hay una estación de televisión ahí y estoy... ...siete días a la semana, 365 días animándolos. Agradezco a Dios por mi libertad. Agradezco a Dios por el lugar del que me sacó. Pero mi meta es nunca volver a esa clase de mentalidad. No sólo geográficamente, sino mental. Vamos. Porque la libertad... ...que Dios quiere que tengamos... ...nos moverá... ...mental y emocionalmente de áreas que nos han atormentado. ¿Correcto? Por eso, ellos no entendían que la libertad requiere de una mentalidad nueva... ...que crea límites... ...que los protegen de volver a la esclavitud. Por eso Pablo dijo, olvidando eso, olvidando, olvidando lo que queda atrás... ...y esforzándome. Al estar esforzándote, no verás atrás. Al estar pensando sobre estar mejor... ...no hay forma que vuelva a ser esclavitud. ¿Verdad? La libertad... ...genera... ...y establece convicciones. Cuando eres libre, obtienes convicciones. Hay cosas que no harás porque sabes... ...que te llevó a la esclavitud... ...así que debes ser libre de ello. Las personas pueden ayudarte... ...por un tiempo. Cuando voy a una máquina expendedora por una botella de agua... ...pongo... ...el dinero que se requiere. Dos cincuenta por una botella de agua. Es un robo. Bueno, entiendo que el camión que lo llevó ahí... ...tienen que enfriar, la electricidad... ...entiendo todo eso. Bien, es la democracia. Bien. El capitalismo. Ellos capitalizan tu sed. ¿Verdad? Pero cuando pongo ese dinero ahí... ...no me alejo. Dos cincuenta. Y obtengo el agua. Y debes saber qué quieres, ¿verdad? Así que presiono ese botón... ...y luego me anticipo... ...colocándome así. Quiero oír... ...clink, clink, 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 clink. Si no oigo eso... ...la máquina será pateada. Algo le diré... ¡Oye! ¿Ah? Me volveré agresivo. ¿Por qué? Porque invertí ahí... ...y espero que pase algo... ...y no me iré hasta que algo salga. Algunos sacuden esa cosa fuerte... ...y de pronto sale algo extra... ...y dices... ...gracias. ¿Eh? Debes luchar por... ...tus derechos y libertad. No puedes esperar a que pase. La vida no sólo... ...pasa. Las personas que... ...tienen éxito... ...no sólo... ...pasa. Bueno, nací con cuchara de plata. La mayoría de las personas que conozco que son ricos... ...comenzaron pobres. Y descubrí... ...que es su mentalidad. Yo iba a esquiar con un amigo hace tiempo... ...y nos íbamos a Colorado a esquiar... ...y un par de nosotros iba... ...una vez al año... ...llevábamos a los niños... ...nos reuníamos para esquiar... ...y esquiábamos mucho, amigo. Unas montañas como esas... ...sabes de que te hablo... ...que te caes y te golpeas... ...y... ...regresábamos a la casa... ...dejamos el domingo... ...el lunes... ...martes en la mañana dormíamos... ...estábamos muy cansados... ...y oíamos el clán, clán... ...en la cocina... ...y las luces prendidas... ...y hablaban por el teléfono... ...¿por qué hablas por teléfono, amigo? ¡Descansemos! ¡Debamos ir a esquiar hoy! Y yo pensaba para mí... ...él estaba en el teléfono... ...y luego después nos levantábamos... ...estaba en la cocina... ...y comía cereal... ...y dijo... ...acabo de ganar 500 mil la noche. Cuando dormíamos... ...él trabajaba. Es la mentalidad... ...él sabe cómo posicionarse... ...y dónde posicionarse... ...la forma en que piensas... ...no puedes esperar... ...a que la vida pase... ...a veces tienes que hacer... ...que las cosas pasen. ...y ahora puedes ver... ...y si te haces... ...y si te haces... ...y si te haces...